como si fuera algo discrepante vamos a ver ahora otras perspectivas, es más en nuestra vida cotidiana tenemos demostraciones de vínculo entre estas áreas por ejemplo si lo leemos de arriba hacia abajo, como es usual que leamos, ¿no? de arriba a abajo tendremos una idea como la siguiente dice, esta situación es insuperable es absurdo pensar que vamos a salir de esto tenemos que rendirnos y dejar de luchar se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena yo y probablemente ustedes también vincularían este tipo de pensamiento, discurso razonamiento con mixta depresivo tristón poco confiado una persona y su estado de ánimo o afecto o emoción y dejar de luchar vamos a salir de esto es absurdo pensar que esta situación es insuperable a ese discurso optimista arriesga apuesta lucha por lo que quiere una relación entre una forma de pensar pensamiento ese estado de ánimo se refiere a formas de sentir no es cierto hay un vínculo el día de hoy lo relacionado con la afectividad podríamos decir que afectividad es el término amplio el más grande el que abarca el que incluye las emociones la afectividad los estados afectivos qué función cumplen las emociones qué componentes tienen las emociones cuál es la base o sustrato biológico fisiológico de las emociones sobre eso ya tienen ustedes algunas algunos elementos cuál es el sustrato neurológico o neurobiológico de o los enfoques cognitivos con la emoción qué dicen respecto a ella qué tiene que ver los estados afectivos con el bienestar personal aquí llamamos bienestar personal las emociones pueden manejarse pueden gestionarse pueden controlarse o no qué significa eso bien son los temas que vamos a tratar de desarrollar y aclarar el día de hoy empecemos por la definición la definición clásica es que la afectividad es un conjunto una valencia un valor agradable o desagradable todas las las reacciones afectivas tienen una valencia o son agradables o son desagradables y además tienen una intensidad son muy intensas o son poco intensas esto se ha relacionado con lo que es el grado de activación del individuo no entonces diríamos que son muy intensas cuando hay una gran activación psicológica y son poco intensas cuando más bien el nivel de activación es bajo el sujeto resulta siendo un tanto pasivo en su demostración afectiva luego tienen allí abajo un cuadrito que divide el círculo en cuatro cuadrantes o dimensiones pero aquí se ha hecho justamente una intersección entre estas dos variables la variable valencia agradable desagradable placer displacer y la variable intensidad activación desactivación muy intenso en el caso de la activación poco intenso en el caso de la desactivación haciendo esta combinación podemos encontrar emociones que tienen diferente grado de valor en estas variables y que se han agrupado en cuatro categorías por ejemplo las emociones que tienen provocan generan placer y en las cuales tú cumples un rol activo el grado de intensidad es alto es alto entonces tú actúas generan placer y activación intensas la felicidad la ilusión la alegría desplacer y son intensas también el miedo el enfado cólera rabia como quieras llamarlo el asco son emociones desagradables y generalmente intensas pero también tenemos emociones que generan displacer pero no son tan fuertes el sujeto no reacciona manifiestamente sino más bien parecería como que entra en un estado de letargo de poca actividad poca intensidad de reacción la tristeza si vemos cuando alguien está triste está como como un mueble ahí sentado no dice nada no participa el aburrimiento si pues soledad fatiga y hay otras emociones que sin embargo provocan placer son agradables pero también el sujeto asume un alma la tranquilidad la serenidad son emociones pero en las cuales el nivel de intensidad de reacción es bajo es una forma de clasificar las emociones por su intensidad y por su valoración cuáles son los estados afectivos más conocidos más frecuentes más a la mano la emoción el sentimiento el estado de ánimo y la pasión a qué se refiere la emoción qué es la emoción la emoción es una reacción afectiva poderosa ante un estímulo aparece abruptamente y dura poco dura poco corta duración y produce reacciones fisiológicas evidentes el sujeto que experimenta una emoción se da cuenta de los cambios fisiológicos que se producen en su organismo de las alteraciones en el funcionamiento de su organismo ya entonces la emoción es una una reacción afectiva fuerte que aparece y produce reacciones fisiológicas manifiestas el sentimiento en cambio es una reacción fisiológica más estable poco intensa pero más duradera se dice que los sentimientos surgen de la frecuencia de emociones similares en una situación hecho o ante una persona determinada por ejemplo siempre que he ido a visitar a la abuelita he tenido buenos momentos me provoca confort tranquilidad calma alegría ¿no? ese sentimiento de amor amo esta casa porque o sea es más intenso es más consciente divido entonces poco intenso pero duradero amo esta casa la amé hace tres años hace cinco y probablemente la siga ¿cierto? prima el componente subjetivo ¿no? o sea lo que prima y lo que lo que tiene más fuerza es lo que tú piensas por eso se dice que es algo más es una manifestación afectiva más consciente más ligado a lo consciente a lo que te das cuenta el estado de ánimo en cambio es una manifestación afectiva poco intensa pero más duradera ¿ya? poco intensa pero más duradera que la emoción el origen no es muy claro parecería que tiene relación con la forma como percibimos algunos hechos pero no tiene un origen muy definido y como característica importante es muy sensible a los cambios externos esto es te puedes levantar de buen ánimo te levantas de buen ánimo y estás animoso tranquilo optimista de pronto sucede algo y cambió tu estado de ánimo te cruzaste con alguien te malograste el día o al revés ¿no? te levantaste de mal ánimo medio gruñón fastidiado o fastidiada y de pronto te llega un mensajito de alguien que no esperabas como se dice comúnmente me hiciste el día ya me arreglaste el día me arreglaste el día o sea muy sensible a lo que son los cambios externos eso es el estado de ánimo y la pasión es como si fuera una emoción duradera muy intensa pero de larga duración muy intensa pero de larga duración es por ello que una pasión pudiera causar algún tipo de daño ¿no? ¿por qué? porque cuando tú te emocionas por algo alteras el funcionamiento de tu organismo es más las reacciones fisiológicas son bien evidentes hasta otros pueden darse cuenta y si mantienes ese estado de excitación alerta permanente obviamente puede causar problemas en el organismo ¿cómo qué? a ver generalmente con las emociones que son abruptas activas tu sistema nervioso simpático tu corazón se acelera la presión aumenta se sobrecarga de energía en las extremidades y si eso lo mantienes días semanas meses ¿qué crees que pase? el sistema nervioso parasimpático empezando por ello se ve bloqueado atrofiado tiene que tiene que actuar porque tú tienes que comer digerir descansar pero lo hace mal aparece el insomnio no puedo dormir ¿quién va a dormir si está en alerta? no se puede dormir pues hay insomnio ¿no? o de repente tengo problemas digestivos que la gastritis que la úlcera obviamente si se está haciendo la digestión con poco oxígeno poca glucosa poca energía poco todo ¿por qué? ¿por qué con poco? porque todo está concentrado en el sistema nervioso simpático que te pone en alerta entonces la pasión pese a que pueda ser pasión por los libros pasión por algo hay que tener cuidado porque un exceso sí puede provocar un daño orgánico lo que se llaman enfermedades psicosomáticas puede también derivar en lo que es fanatismo hay que tener cuidado esa es la conclusión hay que tener cuidado ¿qué funciones cumple entonces ya antes de pasar a eso? entonces revisando los estados de ánimo sus pros sus contras la que conviene estudiar por lo menos la que así se vio a lo largo de la de la historia de la psicología la que convino estudiar fue la emoción ¿por qué? porque era de reacciones intensas como las reacciones son intensas entonces entonces ya pues reacciones intensas se puede visualizar clarito todo se puede ver ¿no? uno puede identificar las reacciones los componentes todo porque todo está intensificado y de corta duración no le hace daño al individuo entonces por eso se combino en estudiar lo que son las este las emociones y por eso de aquí en adelante vamos a trabajar en base a las emociones ¿cuáles son las funciones que cumplen las emociones? las principales funciones que se han identificado con las emociones son estas tres uno función adaptativa cuando tú experimentas una emoción cuando experimentas una emoción tu reacción te sirve para adaptarte al contexto o para alejarte de él ¿no es cierto? y esa es una función adaptativa tú tienes la emoción como una señal una señal entonces viene un perro persiguiéndote te pones en salvaguarda ¿no? te adaptas a esa situación de peligro protegiéndote o de repente ¿no? función adaptativa también eh sales de la habitación te adaptas a la situación o sea la emoción es como una campanita de alerta de alarma en este recinto en este lugar te sientes bien te sientes confiado te sientes protegido te quedas ahí te quedas ahí y te sientes bien de parte con los demás frecuentas ese mismo lugar ¿por qué? porque tu emoción te alerta y te va informando como que te va dirigiendo ¿no? en una situación determinada entonces en ese sentido se dice que la emoción cumple una función adaptativa empiezas a tener miedo por estar caminando en un lugar determinado ¿qué haces? me salgo de allí y me voy para otro lado que esté más iluminado ¿cierto? entonces esa es la función adaptativa de las emociones te ayuda a preservarte a cuidarte o a mantenerte en un lugar donde las condiciones son favorables otra función que se le reconoce a las emociones es la función motivacional ¿qué significa esto? que las emociones te pueden servir de motivación para la acción no necesariamente algo desagradable como la imagen que tienen ahí ¿no? el chico enfurecido que va a hacer algo ¿no? está motivado para pelear no no necesariamente eso ¿no? aunque también pero no necesariamente eso también te puede servir yo estoy bien entusiasmado emocionada por empezar a ejercer determinada profesión y entonces ya eso me mantiene motivado para organizar mejor mis estudios para ir progresando día a día un poco más sirve de fuente de motivación la emoción la alegría la la el entusiasmo la de repente la sorpresa ¿no? te mantiene motivada a la acción te motiva a una acción determinada y finalmente también cumple una función social en la medida en que te permite interactuar compartir con otras personas darle a conocer lo que tú estás sintiendo lo que te está pasando ¿no? y bueno y recibir el la retroalimentación de los demás o la compañía etcétera entonces cumple una función social porque tú de esa manera puedes compartir con lo demás lo que estás experimentando cumple una función motivacional porque te mantiene entusiasmado o en todo caso con la energía suficiente para realizar una actividad y cumple una función adaptativa porque te sirve como alerta para hacer algo que preserve tu integridad y te ayude a sentirte bien ¿qué componentes tienen las emociones? las emociones tienen básicamente tres componentes componentes subjetivos que son los pensamientos componentes conductuales que son las acciones lo que haces tus acciones lo cual incluye también tu expresión facial los gestos que tú puedas hacer en ese momento entonces incluye eso y tiene un tercer componente que probablemente sea el más evidente que es el componente fisiológico el componente fisiológico de las emociones está relacionado con la alteración los cambios fisiológicos que se producen en el funcionamiento del organismo ¿no? los cambios en el organismo esos son componentes fisiológicos bueno acá tienen una un ejemplo sobre tristeza probablemente ¿no? la chica parece que ha tenido una pérdida y dice hasta siempre y gracias por tanto siempre te llevaré mi corazón eso es un pensamiento incluye sentimientos y también incluye sentimientos pero básicamente es un pensamiento entonces al ser un pensamiento es parte de un componente subjetivo tiene que ver con eso lo propio lo privado lo más privado que tienes tus pensamientos y tus sentimientos y eso es parte de la emoción lo que tú piensas en ese momento también tiene un componente conductual en el ejemplo la chica se dio a la comida ¿no? entonces para bajar su ansiedad para lo que sea empezó a comer a comer a comer o sea alteró su comportamiento normal como reacción o consecuencia de la emoción y una alteración fisiológica que tiene que ver siempre con la alteración del sistema nervioso simpático el ingreso a la acción del sistema nervioso simpático corazón que late fuerte bueno en el caso de que sea miedo de que sea este rabia cólera ¿no? en el caso de la tristeza de repente como que más bien se repliega ¿no? hay una alteración fisiológica porque el corazón empieza a latir un poquito más lento le baja la presión ¿no? se tira el abandono esas cosas pero si ponemos un ejemplo relacionado de repente con el con una pérdida o con el miedo o algo así vamos a suponer que de repente te encargan cuidar a tu hermanito ¿no? mami voy a comprar a la feria que se yo sí pero lleva a tu hermano no que mi hermano cómo voy a llevar chiquito tiene cinco años llévalo está aburrido estar en la casa llévalo que se pasee un rato no pero no 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 cómo lo voy a llevar no se va a aburrir llévalo o no vas ya agarras a la hermana y lo llevas pero estás haciéndolo regañadiente y y ya te entretienes en la feria de productos tecnológicos y tanto y de pronto te das cuenta que no está tu hermanito ¿dónde se metió ese chico? empiezas a buscar a buscar a buscar lo llamas con disimulo ey Paco Paquito nada no está pues ¿no? no está cosa no está el hermanito sigue buscando va pasando el tiempo sigue buscándolo ya no solamente buscas con la mirada empiezas a llamarlo en voz alta preguntas a una persona preguntas a otra le pides al administrador de la feria que por favor perifonee que se ha perdido un niño de tal de tal edad vestido de tal manera no estás transpirando tu corazón parece que se va a salir de tu pecho y se te cruzan ideas por la cabeza y si ya no está acá y si se lo han se lo se lo llevaron y si es tráfico de niños ¿qué voy a hacer? ¿qué le digo a mi mamá? debí cuidarlo más no ha sido mi culpa etcétera etcétera ¿no es cierto? de pronto aparece tu hermanito alguien por ahí lo está trayendo de la mano no se lo lleva más bien lo está trayendo corres lo agarras lo levantas con la justa dices gracias y te vas te vas a tu casa parece que hubiera pasado horas y ha pasado 20 minutos regresas a tu casa ya no estás con miedo estás alegre porque lo encontraste la emoción cambió primero era miedo al comienzo era un poco de preocupación ¿no? ¿dónde se metió este chico? ¿dónde se metió? preocupación después un poco de temor mientras iba pasando el tiempo miedo pánico o sea la emoción fue creciendo aparecieron apareció el componente subjetivo a ver díganme ustedes los leeré ¿habían indicadores rasgos del componente subjetivo o no? no había ¿qué dicen? o activen su micro como quieran en la situación narrada ¿qué componente subjetivo apareció o no apareció? digamos vamos no sean tímidos dice el tiempo el tiempo no era el componente subjetivo era lo que de repente presionaba ¿no? pero ¿cuál era el componente subjetivo? son tus pensamientos tus sentimientos ¿no? ah el pensamiento claro cuando pensó bien Sofía ¿le habrá pasado algo malo? y si se lo llevó un traficante de niños y si ya no está acá y lo estoy buscando por gusto ¿qué le digo a mi mamá? todo eso es parte del componente subjetivo sí es cierto entonces la emoción sí tiene un componente subjetivo ¿habían componentes conductuales? ¿cuáles fueron los componentes conductuales? porque dice que todas las emociones tienen componentes conductuales ¿cuáles fueron? a ver anímense Leonardo Ofía subjetivo claro lo subjetivo es lo que acabamos de ver el pensamiento la respiración la sudoración ¿qué componente era? la respiración agitada la sudoración ¿qué componente era? subjetivo conductual fisiológico ¿qué componente era? fisiológico fisiológico correcto bien bien tú eres Johan creo ¿no? y bien Sebastián eso es componente fisiológico las alteraciones de la respiración todo ese componente fisiológico ¿y cuál es conductual? pedir ayuda claro correr de un lado al otro preguntarle a uno preguntarle al otro el rostro la expresión facial seguramente se encontraba con alguien se iba a dar cuenta ¿qué te pasa? ¿qué te preocupa? porque la expresión facial cambia porque tiene la cara de asustado ¿no es cierto? eso es componente conductual si buscan en las manifestaciones de cualquier emoción van a encontrar esos tres componentes componentes subjetivos que tienen que ver con los pensamientos lo que yo pienso en ese momento que le digo a mi mamá y si no está acá en los pensamientos yo debí cuidarlo mejor es mi culpa la culpa también es componente subjetivo componentes conductuales corro de un lado para el otro levanto la naquel pregunto pregunto al otro pido ayuda eso es componente conductual mi rostro mi expresión facial mi corazón late fuerte estoy transpirando todo eso es componente fisiológico entonces sí existen los tres componentes en todas las emociones sea el miedo sea la tristeza hay tres componentes ¿cuál es la base biológica de las emociones? esto viene a ser un poco un recuerdo de lo que ustedes ya saben ya conocen ¿no? cuando yo experimento una emoción básicamente ¿no? mayoritariamente estoy haciendo trabajar dos sistemas ya digamos que el sistema nervioso central en el córtex prefrontal ¿por qué en la corteza prefrontal? porque en la corteza prefrontal aquí es donde se da o donde se procesa lo que son los pensamientos los pensamientos la conducta inteligente la valoración la evaluación cognitiva esto es grave se ha perdido mi hermano o sea esa evaluación la hago ¿con qué? con el córtex prefrontal entonces cuando experimento una emoción o esto es triste murió el abuelo o viajó mi mejor amigo ¿no es cierto? entonces esa evaluación cognitiva se hace con el córtex prefrontal entonces una de las estructuras zonas que intervienen es el córtex prefrontal pero ¿qué más interviene allí? el sistema límbico claro el sistema límbico el sistema límbico es un sistema un conjunto de estructuras que están en el límite ¿no? por eso el sistema límbico viene del limbo limbo es límite en el límite entre lo cortical y lo subcortical cuerpo mamilar girus singular hipocampo amígdala cerebral tálamo hipotálamo entre las principales estructuras de todas ellas cierto que todo el sistema límbico empieza a funcionar si todo el sistema límbico va a empezar a funcionar porque es un sistema entonces cuando se activa una de las estructuras el resto también se activa pero ¿cuáles son las que funcionan más? las que inician inclusive acción el hipotálamo el hipocampo y la amígdala cerebral el hipotálamo porque va a ser la que reciba el mensaje de la corteza prefrontal o sea el pensamiento que dice esto es una tragedia esto es terrible ya ese mensaje se mandó con un nerviosito hasta el hipotálamo activó el hipotálamo y el hipotálamo lo que va a hacer es activar el sistema nervioso simpático la rama autónoma ¿no? del sistema nervioso vegetativo entonces activa el sistema nervioso simpático y produce la activación fisiológica del corazón de las este de la producción de glucosa de la producción de fígeno y todo lo demás del bombeo cardíaco etcétera etcétera entonces el hipotálamo también interviene o es una estructura importante dentro de las emociones ¿qué más se activa? bueno dentro del sistema límbico también se activa el hipocampo ¿qué es el hipocampo? es este azulito ¿no? un poco curvo que es responsable de la memoria responsable de la memoria de una parte de la memoria porque la memoria ya sabemos que se distribuye en varias zonas pero el hipocampo tiene que ver con la memoria entonces cuando tú experimentas una emoción te debes haber dado cuenta o puedes darte cuenta ahorita rememorando eso inmediatamente se activan recuerdos relacionados con lo que estás viviendo entonces te atacó un perro y tú te acuerdas la película que viste en la que el perro mordió destrozó la pierna de un chico o el hermano que te contó que él percibió un perro y él hizo tal cosa y el perro se fue se activan recuerdos relacionados con lo que estás viviendo ¿ya? entonces ¿y eso por qué? porque el hipocampo se activó ¿qué más? se activa la amígdala cerebral obviamente porque la amígdala cerebral dentro del sistema límbico es la que tiene que ver todo con las emociones esto es todos los cambios que se vayan a producir en cuanto a producción de neurotransmisores hormonas expresión facial todos los cambios han sido producidos han estado allí guardados y se han activados a partir de la amígdala cerebral la amígdala cerebral es la que va a poner en acción todas las reacciones propias de la emoción que se está experimentando si es cólera activará determinadas reacciones si es alegría activará otras reacciones si es miedo activará otras reacciones entonces cuando hablamos de cuál es la base biológica de las emociones tenemos que mencionar la corteza prefrontal el hipotálamo el hipocampo y la amígdala cerebral como las principales estructuras que intervienen en las emociones y que son responsables de los cambios producidos ante una emoción ¿qué tiene que ver? dime es un cambio si te da una emoción así de manera brusca puede afectar también te puede afectar duramente ¿verdad? ¿te refieres a lo fisiológico? sí más que nada o sea que si una si aparece una emoción así de la nada así de manera brusca te puede chocar como de manera fisiológica ¿no? claro o sea las emociones son abruptas aparecen de pronto ante un estímulo pero aparecen de pronto ante un estímulo por lo que tú pensaste sobre ese estímulo ves estás caminando por una calle oscura y de frente de pronto aparecen dos personas altas corpulentas conversando susurrando casi detrás tuyo y siguen por tu misma dirección inmediatamente tu corazón empieza a latir rápido pero antes de eso y sin que te dieras cuenta algo pensaste entonces tú dijiste me van a saltar me van a saltar ¿no? o estos son malandrines ¿no? algo te dijiste que provocó toda esa reacción algo te dijiste con esa evaluación cognitiva con tu corteza prefrontal una emoción puede ser causante de un daño a nivel orgánico sí por supuesto que sí porque acuérdense que el hipotálamo activa el sistema nervioso simpático y una de las reacciones del sistema nervioso simpático es el bombeo cardíaco y si tú tienes un problema cardíaco adicional y se acelera el bombeo podría causar algún daño como el que tú mencionas ¿no? que alguien se desmaye o que alguien de repente le suba tanto la presión que le produzca algún tipo de daño adicional o que le dé hasta que le dé un infarto podría ser podría ser también ¿por qué? porque altera el funcionamiento normal del organismo a ver ¿qué más tenemos? aquí ah ya decía ¿qué tiene que ver la los enfoques cognitivos con la emoción? bueno los enfoques cognitivos lo que sostiene es justamente que entre la situación estímulo y la reacción emocional siempre hay en medio un pensamiento este pensamiento es de tipo valorativo es una evaluación que tú haces de la situación entonces es una valoración cognitiva entonces el principio general o la idea general que tienen los teóricos cognitivistas es que esta es la secuencia ante un estímulo determinado que puede ser una situación puede ser una persona una calle un hecho lo que sea hay se produce una valoración cognitiva esto es pensamiento la valoración cognitiva es pensamiento y es esa valoración cognitiva la que va a provocar la emoción este es el pensamiento el que va a provocar la emoción tengo un examen entonces yo digo es de matemáticas y mi pensamiento es yo soy malo en matemáticas probablemente me dé miedo o me deprime pero si mi pensamiento es otro y yo digo bien matemáticas es mi fuerte o bien ahora demostraré todo lo que avanzaba en matemáticas mi emoción va a ser diferente entusiasmo expectativa confianza entonces la propuesta de los teóricos cognitivos es que la secuencia es la que está allí ante un estímulo surge un pensamiento ese pensamiento es una valoración cognitiva significa una evaluación un pensamiento evaluativo y es ese pensamiento evaluativo el que va a generar la emoción este esquema ha sido muy útil muy útil para trabajar lo que son perturbaciones emocionales acá de repente podríamos añadirle que la emoción es la que va a provocar la conducta del individuo eso yo digo ya examen de matemáticas soy malo en matemáticas me da miedo no voy al examen pero si yo cambio ese pensamiento yo digo situación la misma examen de matemáticas oportunidad para demostrar todo lo que ha avanzado emoción expectativa estoy expectante estoy entusiasmada entonces me presento temprano al examen mi conducta es otra se dan cuenta entonces esa es la propuesta del enfoque cognitivo las emociones surgen por la valoración cognitiva que el sujeto hace del estímulo y la emoción es la responsable de la conducta del individuo hay dos teorías que les están presentando la teoría de Stanley Chester y la teoría de Richard Lassard ambas teorías hay más teorías muchas teorías pero bien solo le están presentando esas dos teorías que dice la teoría de Stanley Chester que cuando sucede algo no una situación estímulo inmediatamente el sujeto hace una doble valoración o sea una doble evaluación simultánea valora los cambios que se van dando en el organismo a ver yo veo ahí perro rabioso mi corazón está a punto de salirse de mi de mi pecho mis piernas se están poniendo cada vez más rígidas pero paralelo a eso yo hago una valoración de la situación ¿ya? no interesa que la valoración cognitiva en esta imagen en este esquema esté debajo de lo fisiológico no interesa en realidad podría haber estado arriba porque se da en forma paralela lo que Stanley Chester sostiene es que ante un estímulo determinado se produce una valoración doble y simultánea entre los cambios que se producen en el organismo y la valoración de la situación este es un perro rabioso es el estímulo esta es una situación peligrosa ya valoré la situación mi corazón está a punto de salirse del de mi de mi pecho mis piernas están rígidas y no puedo moverme entonces entonces experimento la emoción entonces me da miedo ya es una propuesta teórica que esta es la secuencia que así se producen las emociones ante un estímulo una doble valoración que genera una emoción determinada Richard Lazarus tiene otra teoría que dice Richard Lazarus Richard Lazarus dice de que si hay una doble valoración correcto completamente de acuerdo hay una doble valoración que se produce obviamente lo pasé que se produce obviamente a nivel cognitivo esa doble valoración es secuencial lo que dice Richard Lazarus que la valoración es secuencial ¿qué significa esto? que primero se evalúa algo y después se evalúa otra cosa ¿qué es lo que supone Richard Lazarus que se evalúa? ante un estímulo determinado vamos a suponer el mismo perro rabioso rabioso porque está con los dientes mostrando los dientes y le cae la saliva espesa espumosa de la boca situación perro rabioso el sujeto evaluaría dice Richard Lazarus secuencialmente dos cosas primero va a valorar la situación a eso le llama evaluación primaria entonces dice el perro está rabioso esto es peligroso ya evaluó la situación la situación es peligrosa evaluó la situación luego se hace una segunda pregunta que se conoce con el nombre de evaluación secundaria ¿yo puedo superar esta situación? si la respuesta es no probablemente va a experimentar miedo si la respuesta es sí va a experimentar confianza tranquilidad a ver perro rabioso esta es una situación peligrosa sí segunda pregunta evaluación secundaria ¿yo puedo afrontar esto? sí porque acabo de comprarme este spray super poderoso y puede paralizar a un sujeto o animal que pese hasta 120 kilos así que ya está no me da miedo porque ya lo he probado antes si se me acerca un chisquetazo y se acabó ya está mi evaluación secundaria es la que provoca la emoción perro rabioso situación peligrosa sí la situación es peligrosa y puedes afrontar puedes superar esta situación sería la evaluación secundaria evalúo si yo tengo los recursos los recursos las posibilidades las herramientas de superar la situación no no puedo porque estoy en silla de ruedas tengo las dos piernas enllejadas y estoy en una habitación que no tiene ni ventanas y la única puerta es donde está parada el perro entonces me muero de miedo me da miedo me aterrorizo ya es de la evaluación secundaria de donde surge directamente la emoción ahí tienen también un ejemplo chico tiene que presentar una exposición y dice es difícil el tema de la exposición vamos a suponer que dice sí es difícil el tema ya que sea no que sea una pregunta sino una aseveración esta el tema que tengo que exponer es muy difícil ya está evaluó la situación la segunda pregunta o la segunda evaluación es y yo puedo afrontar esta situación claro me he preparado hace una semana que me estoy preparando ya domino todo el tema que es complejo es difícil pero ya lo domino y ya sé cómo lo voy a presentar entonces no pasa nada no me da miedo pero si yo como resultado digo puedo afrontar esta situación no estudié estudié traté de memorizarme todo pero al final no me quedó nada entonces me muero de pánico ya este que emita de la teoría de Lazarus les aconsejo que lo usen o sea úsenlo ustedes mismos para analizar en terapia se utiliza muchísimo porque lo que se ha podido identificar en la casuística en el análisis de casos es de que mucha gente comete fallas o sea muchas perturbaciones emocionales o sea perturbaciones aquí en el resultado en la emoción se deben a fallas errores errores vamos a decir errores en general en la evaluación primaria o sea evalúo mal la situación yo digo que algo es peligroso terrible debido a muerte cuando en realidad no lo es evalúo mi evaluación primaria es la que falla entonces tengo que trabajar a este nivel o en otros casos mi falla está en la evaluación secundaria puede ser que la situación sí sea difícil sea complicada pero evalúo mal mi posibilidad de afronte entonces digo yo no voy a poder cuando en realidad tengo todos los recursos para poder entonces la identificación el análisis del trabajo tiene que ser a ese nivel a nivel de lo que es el autoconocimiento a nivel del reconocimiento de los aciertos a ese nivel se trabaja entonces bien útil el esquemita para poder trabajar en terapia ustedes también lo pueden usar ¿no? pueden usarlo digamos que de una manera un poco empírica de un poco artesanal pero les puede ser útil les puede ser útil ¿no? entonces a ver vamos a suponer hay un examen ya el examen es una situación complicada difícil es difícil pues es difícil es lo real es difícil la competencia salga muy bien ¿yo puedo superar este examen? sí porque ya organicé mis estudios ya no tengo tenía seis cursos débiles en los que no daban ni un acierto y ahora ya están casi dominados ahora de seis respondo bien cuatro he superado entonces sí puedo y ya no me muero de angustia y de ansiedad se dan cuenta otras personas podrían fallar evaluando la situación primaria entonces tengo tengo un examen ya y esto es de vida o muerte no es real pues no es de vida o muerte no es una situación de vida o muerte es una situación difícil es una situación complicada pero si no no aciertas te vas a morir no te van a quitar el apellido no te van a botar de tu casa no te desheredan tampoco ¿no es cierto? entonces a veces nosotros cometemos ese error te dejó la pareja ese es el estímulo la situación estímulo y yo digo esto es terrible terrible significa de vida o muerte es una situación complicada es penoso sí pues difícil bien pero no es de vida o muerte por pero si yo creo si yo me la creo yo creo que es de vida o muerte obviamente ya cerré todas las puertas ¿no? y me muero mi vida ya no tiene sentido para mí ahora si yo digo sí es una situación bien difícil porque con esta persona hemos estado seis años juntos para arriba para abajo hacíamos todo juntos va a ser bien difícil superar la situación pero puedes hacerlo voy a intentarlo voy a hacer todo lo posible para hacerlo voy a conseguirme una persona que me asesore que me ayude para superar la situación entonces ya no pues ya no me deprimo ya no me quedo tirada en mi cama sin levantarme sin asearme ni nada entonces el esquemita como tal puede ser bastante útil ¿no? por lo menos en principio por lo menos para tener algo en que basarme ¿no? las emociones han sido un tema que ha movilizado mucha investigación es un tema que que se ha utilizado bastante ya se ha utilizado bastante o mejor dicho ha despertado bastante curiosidad interés ¿no? porque porque las emociones finalmente son una fuente de motivación bien importante ¿no? entonces todo el mundo quería saber qué pasaba con las emociones por qué sucedían cómo aparecían y tanto así que Charles Darwin tiene un libro que se llama La naturaleza de las emociones en los hombres y en los animales como ustedes saben Charles Darwin bueno fue hijo de un médico por ahí tenía esa influencia científica estudió empezó a estudiar terminó siendo naturalista viajó observó bastante y sus escritos o sea sus sus libros que presentaba estaban basados básicamente en lo que es la observación observación método de investigación observacional descriptivo eso era lo que él usaba o sea observaba escribía comparaba observaba describía comparaba presentaba sus hipótesis bueno Charles Darwin sostiene en ese libro que las emociones tienen una naturaleza instintiva o sea tienen son innatas son innatas y son producto de la evolución de la de la evolución filogenética ¿ya? y es por eso que en animales inferiores no las encontramos pero en el chimpancé que es el que más se acerca al ser humano encontramos bastante parecido en la expresión de algunas emociones ¿no? entonces algunas de las evidencias que presenta Darwin para sostener de que las emociones son innatas son las siguientes él dice en primer lugar son adaptativas lo que acabamos de ver ¿no? lo que hemos visto hace un momento sirven para que la especie se preserve y se reproduzca entonces él decía yo mi emoción me informa es mi campanita ¿no? entonces me informa que aquí estoy bien me siento tranquilo me siento seguro me quedo formo familia reproduzco la especie mi emoción me dice que aquí estoy en peligro entonces mejor tomo distancia y preservo mi vida entonces en ese sentido son adaptativas era lo que él había observado las emociones son universales saben que Darwin viajó muchísimo con su investigación porque era naturalista entonces viajaba en barcos de un país a otro 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 con todo un equipo de gente entonces se dio cuenta de que aquí en la China en el África y en todas partes del mundo la gente reía cuando estaba feliz lloraba cuando estaba triste aún en las comunidades más preservadas que no tenían nada que ver con la civilización occidental la expresión era la misma entonces son universales porque son innatas pues no es que aprendió de alguien no no aprendió de nadie viene como parte de sí tercera aseveración que hace en ese libro es de que chimpancés comparten muchas de las expresiones emocionales con los seres humanos por ejemplo cuando el chimpancé está feliz pasó algo está feliz ¿no? salta de una rama a otra gritando cuando el ser humano está feliz grita de emoción no saltará de una rama para otra pero exterioriza la emoción cuando el chimpancé está triste acaba de tener cría y murió su cría una sola cría había tenido y murió su cría está triste pues ¿qué hace? se va a la esquina a una esquina de la jaula se da vuelta te da la espalda y permanece allí por horas sin moverse sin voltear para nada sin comer nada quieto ahí cuando una persona está triste por algo que pasó ¿qué hace? se aleja de todos se encierra en su cuarto y no quiere hablar con nadie entonces él veía esas cosas y decía hay similitud ¿por qué? porque el chimpancé es el que está más cerca al ser humano y está compartiendo las manifestaciones de algunas emociones que son instintivas los niños que nacían ciegos ciegos de nacimiento también manifiestan las emociones de la misma manera que los videntes o sea de los que pueden ver porque es innata pues decía Darwin ¿ya? en 1800 y tanto Paul Ekman casi 100 años después confirma lo dicho por Darwin entonces Paul Ekman realiza una investigación transcultural una investigación transcultural es una investigación que atraviesa culturas supongamos yo quiero estudiar sobre igual que sobre la expresión facial ¿qué cara pone la gente cuando está feliz? ¿qué cara pone la gente cuando está triste? ¿qué cara pone la gente cuando está sorprendido? ¿qué cara pone la gente cuando tiene asco? aquí en Canadá en Estados Unidos en Puerto Rico en España en Francia en Asia en África en la China etcétera entonces hablo con mis colegas de otros países y le pido que me remita en este periodo digamos febrero marzo o febrero para ser más estricto solo durante el mes de febrero que me remitan fotos actuales del momento de las expresiones faciales en en determinadas emociones que yo le doy me remite y luego hago el análisis del trabajo que encontró Paul Ekman de que si es cierto que existen expresiones faciales que están ligadas pegadas a determinada emoción número dos que esto es universal que aquí en el África en Asia en la China en Suiza en Estados Unidos etcétera utilizan la misma expresión facial desde bebé desde bebé para el asco frunce frunce y se aleja para la sorpresa extiende todo abre la boca abre los ojos levanta las cejas para la tristeza todo cae hacia abajo con misuras de los ojos de la boca todo para la alegría todo se expande para la cólera frunce el ceño y parece que todo se reúne en el medio de la cara entonces a partir de eso Paul Ekman confirma que sí que existen emociones que son innatas son propias de la especie ¿ya? y él señala las emociones que tienen allí al frente sorpresa alegría asco tristeza ira miedo o cualquiera o cualquiera de los sinónimos que utilicen para nominar esas expresiones ¿qué más podemos decir de las emociones? a partir de ello a partir de esto de los hallazgos de Paul Ekman y todo lo demás se clasifica las emociones en dos tipos de emociones las emociones básicas que vienen a ser estas emociones que son innatas ¿no? y son universales y las emociones sociales entonces hay un grupo de emociones que son innatas con las cuales nacemos nadie nos enseña no miramos a nadie sino que simplemente las manifestamos que son alegría tristeza miedo asco sorpresa enojo seis emociones básicas estas emociones básicas tienen además una característica que no está allí anotado que es tienen una gradiente una gradiente de intensidad eso es importante sumamente importante por ejemplo el miedo hace un rato veíamos ¿no? en el caso del chiquito que se perdió el miedo primero fue una preocupación después ya era inquietud temor miedo pánico por ponerlo así a grandes razas entonces cada emoción tiene una gradiente de intensidad empieza pequeña y poco a poco va aumentando el enojo a ver primero es un poco de incomodidad fastidio molestia cólera o enojo cólera rabia etcétera entonces también hay una gradiente de intensidad y es sumamente importante ese gradiente de intensidad porque esa gradiente de intensidad es la que te va a permitir controlar tus emociones esa es la que te va a permitir controlar las emociones ¿qué significa control emocional? cuando hablamos de control emocional ojo grábenlo bien no hablamos de reprimir una emoción de ninguna manera eso no es control emocional en ninguna parte del mundo no significa que yo niegue una emoción estas emociones las experimenta todo el mundo todos tú tu hermana tu pareja tu médico tu profesor tu papá tu mamá el sacerdote todo el mundo experimenta en algún momento alegría en otro momento tristeza en otro momento miedo asco sorpresa enojo todos todos se enojan todos tienen miedo todos tienen alegría asco sorpresa tristeza todos todos porque son innatas son emociones básicas entonces cuál es la diferencia porque algunos se enojan rápido y hacen todo un escándalo y otros más bien los nodos siempre controlados la diferencia es que las personas que saben controlar sus emociones identifican cuando está empezando una emoción cuando es simplemente una incomodidad o cuando simplemente es de repente hoy lo pasé simplemente es de repente estábamos hablando ahí de miedo es preocupación ya cuando es recién preocupación entonces otra vez no quiere ya bueno vamos a ponerla acá tampoco a ver a ver acá ya acá estábamos ¿no? entonces lo que decía era lo siguiente que la gradiente de intensidad que pueda tener una emoción una de estas emociones básicas es la que te va a permitir identificar en qué momento empieza la emoción ya sea miedo sea enojo sea cualquiera de ellas si tú identificas o sea te das cuenta eres capaz de darte cuenta cuando la emoción está empezando supongamos que aquí sea preocupación no más cuando recién es preocupación o temor entonces la emoción está chiquita tú vas a ser capaz de encontrar si quieres puedes buscar ayuda también encontrar una forma adecuada de expresar la emoción las emociones no se niegan las emociones no se pueden reprimir si tú reprimes una emoción o sea te la aguantas te la guardas lo único que vas a conseguir es que se quede ahí guardada pero cuando experimentes en otro momento la misma emoción con esa misma persona o situación se va a sumar y otra vez se va a sumar y se va a sumar y se va a sumar y va a llegar un momento en que ya no puedes seguir almacenando y va a explotar es por eso que alguna vez habrás observado personas que por una insignificancia o por una situación insignificante reaccionan desproporcionadamente y por qué reaccionan así desproporcionadamente porque dejaron que se acumulara la emoción porque las emociones no desaparecen las emociones no se desvanecen la única forma como tú puedes liberarte de una emoción es sacarla de ti pero el secreto de la inteligencia está en sacarla de una manera adecuada y eso significa sin dañar a nadie sin hacerle daño a los demás porque yo tengo que sacar mi cólera y la saco dándole un golpe a alguien eso no es inteligente la forma más adecuada de sacarla de sacar la emoción de tal manera que no dañe a nadie a nadie significa ninguna de las personas que están afuera ni tampoco a ti porque hay gente que saca la emoción dañándose a sí misma si es que tengo mucha rabia mucha cólera y me corto me jalo los cabellos me destrozo las uñas o los los dedos se está dañando entonces no está expresando su emoción de una forma adecuada ¿ya? entonces la única forma que yo tengo de deshacerme de una emoción es sacarla y lo inteligente es sacarla de una manera adecuada eso significa sin dañar a nadie ni a otros ni a ti mismo cuando yo puedo hacer eso sacar la emoción de una forma adecuada cuando la emoción recién está empezando cuando está en un nivel de intensidad bajo si yo dejo que esta preocupación se convierta en pánico ya no la voy a poder controlar esto es ya no voy a poder elegir la forma adecuada de expresarla porque la emoción ya me ganó me desbordó desbordó mi razón ya no pienso solo reacciono ¿ya? entonces si yo quiero tener el control tiene que ser cuando la emoción está en un nivel de intensidad bajo cuando está en un nivel de intensidad bajo ahí sí ahí sí funciona ¿ya? para eso obviamente tengo que conocer yo primero conocerme identificar cuando empieza una emoción mucha gente ni se da cuenta porque no está atento ¿ya? y porque no le da importancia entonces solamente se da cuenta cuando ya es rabia cuando es cólera y cuando descarga encima del resto dejó que avanzara la emoción muchas veces inclusive si yo me doy cuenta cuando ya la emoción está muy intensa lo mejor es salirte de la situación estoy demasiado molesta como para decirte algo es mejor que conversemos mañana me retiro me voy porque ya la emoción subió tanto que así no lo golpeé voy a decir algo que lo va a herir o que va a herir a la otra persona y si yo no quiero hacer eso es mejor que ya lo corte corto todo tipo de relación ya mañana tranquila después que dormí que me duché y todo lo demás y que pensé que le di vuelta que bajó mi emoción ahí puedo hasta escoger las palabras adecuadas para decir algo para sacar la emoción eso es control emocional saber escoger la forma más saludable más adecuada de expresar una emoción eso es eso es control emocional y eso se entrena eso se trabaja eso no aparece de un momento a otro no es magia no se toma en una pastilla solamente lo entrenas ya muchas veces se aprende por modelo a veces no aprendes por modelo no tienes un buen modelo entonces tú tienes que buscar la forma o buscar la ayuda para que tú aprender a hacerlo bien ¿sí? eso sucede con las emociones básicas en cambio las otras emociones llamadas emociones sociales son emociones que has aprendido en el proceso de socialización esto es son emociones que tú vas a experimentar en una situación social de relación interpersonal tenemos celos vergüenza culpa orgullo envidia y otras más amor también es una emoción social yo podría aprovechar semejanzas y diferencias y de repente ya tratar de ver cuál es la semejanza y la diferencia para identificarlas mejor entonces yo puedo aparear vergüenza y culpa ¿en qué se parece? ambas son emociones desagradables a nadie le gusta sentir vergüenza a nadie le gusta sentirse culpable son emociones desagradables ¿qué más? hay una diferencia hay una perdón una semejanza que es importante y es distintiva tanto la vergüenza como la culpa surgen de la evaluación de tu que tú mismo haces que tú misma haces de tu propia conducta surgen de una evaluación de tu conducta cuando experimento vergüenza cuando yo evalúo mi conducta y me doy cuenta que no cubrí las expectativas de los otros los otros esperaban otro comportamiento de mí yo no cubrí las expectativas esos otros pueden ser reales existen mis vecinos mis amigos mi familia o pueden ser internos ¿qué diría mi papá si me viera? ¿qué diría mi mamá si supiera que hice tal o cual cosa internos? ejemplo estoy postulando un trabajo sitio donde quiero trabajar tercera vez que postulo pasé el primer examen pasé el segundo examen y ahora solo me queda la entrevista he pasado dos dos exámenes antes no había pasado los dos exámenes esta vez he pasado los dos exámenes solo me queda la entrevista ya voy a la entrevista salgo de la entrevista feliz me encuentro con unos amigos ¿qué tal? ya está ya estoy adentro ¿seguro? sí sí mira hoy he tenido la entrevista ha sido como una conversación entre un par de amigos ¿no? ya está ya sí seguro claro ya está ya había pasado los dos exámenes primero donde siempre me quedaba y la entrevista como te decía ha sido una conversación una conversación de amigos ya pues vamos a celebrar vamos a almorzar te invitamos a almorzar brindamos todo perfecto lindo tus resultados ya el lunes salen mis resultados pero ya tú ya sabes que ya estoy adentro lunes voy a ver mis resultados que no puede ser no estoy en el cuadro que no 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 por favor quiero hablar con el encargado de la evaluación personal etcétera ya está hablo con la persona y le digo por favor quisiera que revise bien porque creo que hay un error en ese cuadro no veo mi nota a ver reviso las evaluaciones los reportes los informes no no hay ningún error usted no ha sido clasificado que pero no puede ser sí fíjese acá está no pasó la entrevista y ahora qué le digo a mis amigos qué vergüenza no cubrí las expectativas eso es la vergüenza siempre surge porque tú no has cubierto las expectativas de otros repito otros reales tus amigos tus vecinos tu familia tus padres otros internos qué diría mi abuelita ella siempre esperó tal cosa qué diría mi papá qué diría mi mamá si estuviera aquí conmigo no o sea internos yo los tengo acá adentro eso es la culpa la culpa la culpa también es una emoción desagradable ya lo habíamos dicho que surge cuando después de evaluar mi comportamiento me doy cuenta que yo fallé no hice lo que tenía que hacer fallé por eso me siento culpable tenía que cuidar a mi hermanito porque yo soy mayor no lo hice y se perdió mi hermanito es mi culpa me siento culpable porque he fallado no cumplí lo que tenía que hacer no hice lo que debía hacer eso es culpa otras dos emociones sociales que yo podría parear son los celos y la envidia ambos también son emociones desagradables y que surgen después de haberme comparado surgen de una comparación entonces yo me comparo con alguien vamos a suponer los celos yo me comparo con alguien y considerando que yo que yo poseo algo yo tengo algo que creo que esta otra persona con la que me estoy comparando lo quiere y me lo va a quitar y de seguro que me lo quita porque es mejor que yo entonces experimento celos yo tengo algo y me comparo con alguien que creo que me va a quitar ese algo porque es mejor que yo esos son los celos generalmente asociados a las parejas entonces me comparo si esa chica que no sé cuánto que se mete entre los ojos que no sé qué pero yo estoy segura que me lo va a quitar porque es mejor que yo entonces experimento celos o de repente tengo la confianza de mi jefe tengo la confianza de mi jefe siempre me ha consultado cosas tengo la confianza de él pero este nuevo que acaba de llegar yo tengo la confianza de mi jefe la confianza ya está este nuevo que ha llegado le trae su cafecito se cierra a conversar ahora resulta que han estudiado en el mismo colegio y estoy casi segura que me quita la confianza y se va a convertir en la persona de confianza de mi jefe me arrebató la confianza que yo tenía entonces experimento celos que chinche me parece bien falso que no sé cuánto celos eso es dime es una consulta con respecto a las emociones básicas no hablar en un momento por ejemplo cuando estás enojado podría tornarse una forma de manipulación escuché algunos psicólogos que decían eso entonces no trataba de entender yo creía que eso era lo mejor más bien depende o sea depende del grado de tu enojo que tan enojada estás puede ser una medida muy pertinente puede ser lo mejor que puedes hacer si tu enojo ya subió mucho está bien no es manipulación salvo que te estés refiriendo a que como estoy enojada no te hablo te quito la palabra tengo la ley de hielo entonces no te respondo estoy ahí ya eso es diferente es como un castigo te castigo con mi indiferencia te quito el habla castigo negativo ahí sí pues ahí sí pero si se trata de expresar las emociones y yo quiero expresar mi la cólera la molestia que siento pero me doy cuenta de que está mi cólera está demasiado alta demasiado intensa y digo vamos a hablar vamos a hablar el lunes ya ahorita no ahorita no porque puedo decir cualquier cosa fuera de lugar y y no quisiera hacer daño a nadie no entonces ya está no hablo mejor me salgo del lugar no hablo ahorita porque sé que no voy a poder controlar la forma de expresar esa emoción es diferente a que yo me molesto porque hiciste algo porque no hiciste lo que yo quería y te quito el habla eso es diferente porque ahí lo está usando o sea al quitarte el habla lo está usando como un castigo como que yo te castigo con mi con mi con mi boca cerrada con no responderte con mi ley de hielo es diferente no sé si te te ayudé ah ya sí vamos y que que más tienen ahí el orgullo el orgullo es una emoción que dicen positiva negativa existe todo un mito sobre el orgullo no si pues eso es parte del mito que dicen que el orgullo es malo el orgullo no es malo el orgullo es la alegría que tú experimentas por los logros o progresos que vas teniendo el orgullo es algo bueno es alimento para tu autoestima pero se confunde mucho con la vanidad la vanidad sí es malo porque la vanidad es malintencionada la vanidad es enrostrar o agredir a alguien con la con el progreso que has tenido que ¿cuántos subiste? 10 pero si estaba facilito mírame 20 eso es maldad eso no es orgullo eso es malintencionado no es cierto pero que me siento contenta porque porque no aprobaba tenía 10 11 10 11 10 11 y saqué ahora un 12 está bien pues me siento orgulloso de que me siento orgullosa de haber progresado está bien que sienta felicidad por el progreso que he tenido pero no hago daño con eso a otras personas cuando hay la intención o la mala intención de o la intención de dañar a alguien o decírselo a alguien con mala intención ahí sí ya no es orgullo ya es vanidad o es simplemente mala intención maldad hasta cierto punto eso es pero esas emociones son sociales luego tenemos aquí un punto y aquí se refiere cuando dime dime a qué se refiere cuando dice no le hablo por orgullo o algo así esas frases yo no le hablo por orgullo a qué se refiere cuando dice eso no le hablo por orgullo no le hablo por vanidad pues en realidad no cuando alguien dice no le habla porque es muy orgullosa porque le hizo algo y no se lo ha podido perdonar hasta ahora eso ya es resentimiento eso no es orgullo es resentimiento es rencor es de repente cólera no es orgullo no está bien utilizada ahí la palabra orgullo no preguntó por orgullosa porque quería mantener su su falsa imagen de que ella entendía las cosas rápido eso no es orgullo es falsedad es mentira hay que tener cuidado con el término ya y les decía que aquí había otro tema que estaba referido a lo que es el bienestar personal cuando hablamos del bienestar personal estamos hablando de salud mental ¿no? entonces ¿qué tiene que ver la afectividad con el bienestar personal? mucho pues tiene que ver mucho porque como las manifestaciones afectivas son una buena fuente de motivación cuando tú te sientes bien afectivamente te sientes motivada motivado a hacer muchas cosas entonces la afectividad o las las expresiones afectivas adecuadas son importantes para mantener tu tu salud mental y lograr lo que es tu bienestar personal hay toda una corriente toda una teoría que nos habla sobre la inteligencia emocional ¿no es cierto? Daniel Goleman es el la persona el estudioso que está vinculado a esta que está vinculado a este término de inteligencia emocional y lo que dice Daniel Goleman es justamente que para poder regular tus emociones regular tus emociones gestionarlas tener tenerlas bajo tu bajo tu dominio bajo tu control es necesario que tú puedas desarrollar estas cinco habilidades entonces él nos habla de la autorregulación emocional como una habilidad para poder tener bajo nuestro propio control nuestra emocionalidad ¿no? entonces estas son las cinco habilidades que recomienda uno la adaptabilidad cuando él habla de adaptabilidad adaptabilidad se refiere a ser capaz de adaptarse a las circunstancias no tener una idea rígida de cómo deben ser las cosas no es que los exámenes tienen que ser presenciales no es que si no no voy a o las clases tienen si la situación está difícil si resulta un peligro salir acercarse a la universidad pues se adapta ¿no es cierto? yo sé que tiene sus pros sus contras pero me adapto pues a las circunstancias porque no me queda otra tampoco ¿no? pero significa que lo acepto y me acomodo a eso entonces a eso se llama adaptabilidad a la habilidad que puede que una persona tendría que desarrollar para ajustarse al contexto pues estoy acostumbrada de ir por este camino a mi trabajo siempre porque me resulta holgado no hay congestiones todo bien pero justo han cerrado la vía ¿qué voy a hacer? ya pues me adapto a la situación y me voy por otra vía ¿qué me queda? ¿no es cierto? adaptarme al contexto o a la situación que eventualmente pueda dar ahí les han colocado lo del plan B el plan B es importante el plan B creo que se los había mencionado antes no me acuerdo exactamente qué situación como una forma de liberarse de amenazas creo que era que se refiere justamente a tener un plan alternativo ante las situaciones ¿no? no me gusta la mascarilla pero si es la única forma de protegerse ya pues ¿qué voy a hacer? me adapto no significa conformismo significa adaptarme a una situación sobre la cual yo no tengo control otra de las habilidades que menciona Goleman es el autodominio y básicamente se está refiriendo aquí a lo que hemos hablado de control emocional a tener bajo nuestro control la gestión de las emociones o sea cómo liberarlas y cuándo liberarlas en qué circunstancias en qué nivel de intensidad eso es autodominio la confiabilidad se refiere a reconocer la emoción que estoy experimentando no hacerme la idea de que tengo una emoción cuando en realidad todos los indicadores demuestran que es otra yo digo que sí que acepto a las personas que soy tolerante que acepto el nivel o los pensamientos que pueda tener pero sin embargo yo le desarrucho el piso yo le pongo circunstancias más difíciles o yo hago algo para dejarlos mal ¿no? entonces hay que ser confiables significa ser cuidadosos con mostrar las emociones que digo sentir o al revés reconocer la emoción que realmente estoy experimentando y no encubrirla no falsearla innovación se refiere a ser capaz de aceptar formas diferentes de expresar una emoción no es que él debe estar riéndose pero de repente él no manifiesta su alegría riéndose pues tengo que aceptar o sea tengo que ser lo suficientemente innovadora como para aceptar formas diferentes de expresar la emoción y aprender también a expresar una emoción de manera de repente diversa diferente de otra manera de otro estilo ¿no? y la escrupulosidad que respecto a las emociones se refiere a ser capaz de hacerse cargo de las consecuencias que puede tener una emoción soy responsable ser escrupuloso es ser responsable de mis emociones y de las consecuencias que pueda ocasionar el expresar una emoción u otra como por ejemplo lo que hace un momento me decían ¿no? de expresar pues abiertamente mi felicidad frente a una persona que está sufriendo por por haber tenido un mal rendimiento tengo que ser responsable pues tengo que ser escrupuloso cuidadoso cuidadosa con las consecuencias que pueden tener mis emociones yo puedo estar recontra feliz por algo por un logro que he tenido pero si tengo una persona conocida familiar amiga a mi lado que está sufriendo por no haberlo conseguido pues no voy a ir a celebrar a carcajearme a saltar de alegría en su delante ¿no? porque estoy haciendo daño pues voy a celebrar en otro lado con otras personas ¿no? pero no no dañar a los demás ¿no? entonces hay que ser escrupulosos cuidadosos responsables de las consecuencias que puedan tener mis emociones tratando de desarrollar estas habilidades es altamente probable que yo pueda conseguir tener manifestaciones afectivas saludables y lograr lo que se llama el bienestar personal que tiene que ver como decía hace un momento con la salud mental veamos los ejercicios ¿sí? a ver dice acá es considerado el afecto el afecto de fondo el afecto de fondo allá me están hablando de algo que es considerado el afecto de fondo sensible en los ritmos circadianos ritmo circadiano es el el ritmo sueño vigilia es algo que se repite en las 24 horas siempre el sueño la vigilia el sueño la vigilia y hay otros ritmos circadianos también debido a ello algunas personas afrontan sus actividades diarias como alondras es decir por las mañanas tienen mucho entusiasmo y alegría pero van declinando por la tarde ya no están tan alegres en cambio hay otros que actúan como búhos son vespertinos empiezan el día como desganados y por la tarde se van activando están más rinden mejor otras personas dicen son intermedias como los colibríes en relación a los estados afectivos creo que era un poema lo que han escrito en relación a los estados afectivos identifique las proposiciones correctas el texto ilustra los modos como se manifiestan los estados de ánimo las personas tipo alondras ya energizadas en la mañana y después de clino ejemplifican una reacción pasional tercero es una metáfora sobre el valor de los diferentes tipos de emociones cuál que consideran ustedes que es la respuesta correcta solo la uno solo la tres la uno y la tres la dos y la tres o solo la dos a ver los leo dice la letra a la letra a a ver veamos franco la letra a dice solo la uno es verdadera y la respuesta es correcta sí el texto ilustra los modos como se manifiestan los estados de ánimo algunos se levantan alegres un poco van declinando otros se levantan así como modosos y en la tarde ya están como más activaditos y rinden mejor y otros simplemente son intermedios ¿no? sí tiene que ver con los estados de ánimo es correcto las personas tipo alondra ejemplifican una reacción pasional incorrecta porque las personas tipo alondra dice que se levantan activados pero luego decaen las reacciones pasionales no decaen se mantienen en alto son duraderos claro son duraderos es una metáfora sobre el valor de los diferentes tipos de emociones no no nos habla de diferentes tipos de emociones porque no habría para la pasión y no habría para los otros la respuesta como dijo su compañero sí es la letra A vamos a la siguiente dice algunas personas califican erróneamente a las emociones como positivas o negativas sí hablan bastante emociones positivas emociones negativas sin embargo la vivencia emocional intrínsecamente no tiene esta cualidad pues todas ellas por sus funciones son útiles y necesarias claro el miedo por ejemplo podría alguien decir una emoción negativa no pero es útil pues sirve para que te liberes o te alejes de un peligro no relaciones las funciones de las emociones funciones ah ya las tres las tres funciones no adaptativa motivacional social con el ejemplo que la ilustra ya está estaba listo para cruzar una avenida con un intenso tráfico pero su miedo lo hizo cauto y esperó la ocasión sus amigos estaban burlando de él pero la expresión de su cólera detuvo que continuaran la mofa tercero luego que la despidieron de su trabajo su tristeza la llevó a aislarse en su habitación para entender la causa del despido entonces vamos primero por lo social que es la primera que está ahí cuál de las tres los tres casos consideran que es un ejemplo que ilustra la función social de las emociones que dicen dice uno B ah ya Sebastián dice no uno C y Satomi dice bueno él dice ya la dos A a ver vamos ah ya dice que es la A entonces uno B sus amigos estaban burlando de él pero la expresión de su cólera detuvo que continuara la mofa sí cumplió una función social de comunicación ¿no? la emoción cumplió una función de comunicación de la emoción uno B dos C luego que la despidieron de su trabajo su tristeza la llevó a aislarse en su habitación para entender la causa del despido ya la motivó a una reflexión sí puede ser 3A estaba listo para cruzar la avenida pero su miedo lo hizo cauto y esperó la ocasión el miedo lo salvó ya eso sí es recontra sí 3A entonces ya tenemos miren uno C tres A seguras y la uno uno B perdón uno B tres A cuatro y la dos y la dos la C que está así un poco quito porque no muy completamente segura pero ya es la que queda entonces sí tienes razón la respuesta tienen razón los que mencionaron la respuesta está en la letra A efectivamente y vamos por la tercera y dice algunos estudios han recomendado tomar conciencia de la importancia de la comunicación no verbal comunicación no verbal la comunicación de los gestos de del inclusive las inflexiones de voz podríamos considerarlo como para verbal pero ya los gestos la la el uso de las manos etcétera ya como estrategia para facilitar la regulación emocional por ello alertan sobre el abuso de las redes sociales actividad que carece de comunicación no verbal haya los mensajitos el whatsapp los messenger ya porque no hay comunicación no verbal pues no ves al interlocutor y su incidencia en adolescente con trastornos afectivos haya que eso está relacionado con trastornos afectivos en adolescencia en este caso identifique el componente de la emoción al que se hace referencia para la autorregulación afectiva cuál es el componente de la emoción que no se toma en cuenta en la comunicación en las redes sociales cognitivo conductual subjetivo adaptativo somático qué dice dice la 3 hay dudando todavía la 3 será la B dice conductual dice franco dudando y Satomi dice no la 3 es la A pero la 3 es la B sí es conductual obviamente porque está hablando de la comunicación no verbal o sea de sus movimientos de sus gestos de sus acciones sí la 3 es el componente conductual el que no se estaría tomando cuenta en la comunicación con las redes sociales en las redes sociales ya tienen la clave respuestas para que revisen su práctica ya saben la práctica se resuelve como si fuera un examen sin apuntes sin celular sin boletín sin nada porque si no no vale no te ayuda no te es útil luego agarras la clave corriges y te das cuenta qué cosas sí es resumido bien qué cosas sí entendiste bien y qué cosas no entendiste para que puedas tomar medidas bien ya saben tienen este también la atención psicopedagógica que se sigue dando y que está a su disposición que no les va a costar nada porque ha sido creada para ustedes ¿no? y de mi parte sería todo muchísimas gracias por estar allí felicitaciones por estarlo y por seguir perseverando en lo que es conseguir su sus objetivos en la vida ¿no? es todo chicos muchísimas gracias un gusto estar con ustedes y espero haberlos ayudado un poquito nos vemos chao que les vaya súper súper bien bye bye